Recibe mi saludo, salsera, salsero, salsera, salsero Ya cansado estoy de pensar en ti Les habla DJ Darrell Quienes velarme toda la noche Desde Caracas, Venezuela Que este mundo me conviene Que llegó el momento de separarnos Yo diré Para agradecerles el respaldo que le han dado a mis producciones De verdad, de verdad Gracias Pronto estaré haciendo una serie en donde saludaré personalmente A los que más apoyo me han dado A los que más apoyo me han dado Estén atentos con eso Me despido No sin antes saludar A todo mi fiel público de Okumare No sé cómo puedes evitar el abrazar En el barlovento No sé cómo puedes evitar el abrazar Los teques Hoy al verte Los teques Con otro amor así sonriendo tanto La guaira Que triste fue decir Que triste fue decir Que nos salió La guaira La guaira Cuando nos adorábamos Y por supuesto A todos los barrios De mi bella Caracas De mi bella Caracas Fuiste para ninguna objeción La lucha que agotó Todas tus fuerzas Ah, y recuerden que no soy yo Somos nosotros Simplemente Somos otro Beta, papá El apoderado del Rosario El apoderado del Rosario El apoderado del Rosario